Hola que tal chicos, el día de hoy les traigo un pequeño video de Cyberpunk 2077 En este caso la verdad que no es gameplay como tal chicos, sino un poquito de información Porque me han estado preguntando pues por Instagram y por Facebook Que pasa con el juego, porque no lo he estado subiendo La verdad es que le he estado dudando un par de horas chicos Y bueno, hay ciertas cosas a resaltar del juego Primero que nada chicos, todos aquellos que estén jugando lo que es en consolas de anterior generación Me estoy refiriendo a la Xbox One y a la versión de Playstation La versión FAT, es decir la primera Playstation 4 chicos que llegaron a sacar No la Slim, no la Pro, ninguna de estas sino la FAT, la más gordita de todas estas Pues la verdad es que está yendo super mal el juego entre comillas chicos Y digo entre comillas porque dependiendo como esté el día Y eso lo hago bastante referencia, dependiendo como esté el día El juego va a ir bien o va a ir mal Puede ser que te saque de la partida, te cierre la aplicación completamente O que completamente no te carguen las texturas Pero bueno, de que vaya ahí el vídeo del día de hoy Más que nada es un poquito de información por lo que me han estado preguntando chicos Si es que la versión de Playstation 4 Que yo creo que es la principal a la que yo estoy jugando Está en español chicos Como bien lo sabemos este juego, Cyberpunk 2077 Iba a venir doblado lo que es al español Un español tipo castellano En este caso pues si chicos Viene en castellano, viene en francés Viene en portugués, viene en inglés Pero muy importante resaltarles chicos Que por aquellos que pertenezcan al sector de México Y todo lo que es Latinoamérica Aparte, Inferno, New York No correspondiendo al continente europeo chicos Pues el juego no viene pues doblado a lo que es al español Por ejemplo si ustedes pertenecen a México Que es el sector donde yo pertenezco Se van al apartado de idiomas Se darán cuenta que pues podemos poner los subtítulos Y la interfaz en español de Latinoamérica Ahora bien, se supone que aquí donde dice audio Y el juego 100% está traducido al español Chicos, eso lo tienen que tener muy claro No es que no lo puedan descargar Simplemente que estas versiones de juego O que lo hayan descargado No lo van a poder tener en español Hablado por decirlo de cierta forma Si nosotros intercambiamos chicos Nos daremos cuenta que tenemos el portugués brasileño Tenemos el francés Tendríamos también el inglés Ahora bien chicos Nos da la opción de descargar estos idiomas Si nosotros los descargamos Pesan aproximadamente de 2 a 3 gigas Porque la verdad que el juego Tiene un pedazo de lo que tienes que hablar Que es un buen chicos Y bueno, la verdad que en este caso Quiero pensar Quiero en serio pensar Que van a hacer lo mismo que hicieron con The Widget En este caso Por aquellos que lo hayan jugado en su momento Sabrán que no venía pues con todos los idiomas chicos Obviamente el juego The Widget No viene doblado al español Pero no venía con todos los idiomas El que hicieron CD Projekt después Pues empezó a sacar ciertos parches En los cuales venía pues Un parche de descarga Con el paquete de idiomas Esa realmente chicos Es la única esperanza que tenemos Para que lo tengamos en español De Latinoamérica Es decir ¿Por qué es tan importante Tenerlo en un idioma en español? Pues que nosotros lo podamos entender Por aquellos que se les complique Un poquito lo del inglés O el francés O el portugués O simplemente no sea del sector Al cual ustedes están hablando Porque el juego Es muy inmersivo chicos Sea el problema que tenga De que tiene problemas de textura De cargado De que te saca de la partida El juego chicos El juego Tiene un buen Cuando digo es un buen De conversaciones Es una brutalidad chicos Puedes platicar con quien sea Te platican un buen de cosas Y te quedas así de Ok Y en ocasiones Es un poquito complicado El poder estar jugando Y poder este Pues bajarte a leer los subtítulos En este caso chicos Les voy a reiterar Lo único que se puede hacer Si es que están jugando En Playstation 4 En la versión FAT O ya sea la Slim O la PRO Que no sea la Playstation 5 Sería esperarnos chicos Hasta que CD Projekt Meta una Actualización En la cual nos permita Meter aquí Un pack de idiomas Como están haciendo Con el brasileño O bien Con el francés Para que nosotros Lo descarguemos Y así poder jugar Completamente en español chicos ¿Por qué les hago Esta clase de video? Porque muchos me han preguntado Que si se puede poner en español Y muchas veces Yo les pregunté A otros amigos Que tienen esta clase de juego También para la misma versión De Playstation 4 Y no se puede poner en español Chicos No importa si te haces Una cuenta de España Porque uno de ellos Me comentó eso De que si te descargabas Una cuenta O te hacías una cuenta De español de España Y lo descargabas Desde esa página Lo ibas a poder tener En español Y la verdad es que no chicos De hecho me hice otra cuenta En España Y directamente No chicos El juego ya viene Por defecto De esta forma A menos que pertenezcas A España O el continente europeo Que sería justamente Por sus zonas Así que bueno chicos No queda más que esperar Y esperar en serio Que metan Esa actualización De idiomas Realmente la única Que les puedo decir Chicos Que se vayan A lo que es Este ¿Cómo se llama? Controles Donde nos dice Lo de los subtítulos Chicos Aumentar un poco Lo que es el tamaño Porque por defecto La verdad es que Vienen muy Muy chiquitos Los este Los subtítulos Ejemplo Se van a tamaño De texto Y háganlos Muchísimo más grandes Porque por defecto Vienen muy Pero muy pequeños Y si sufren de miopía Como viene a ser Mi caso en ocasiones Pues es un poquito Más complicado El poder ver bien Los subtítulos Chicos Así que bueno Más que nada Es un poquito de información Chicos Ya no se preocupen Realmente no hay forma De ponerlo en español Si pertenecen a Xbox One La verdad es que Si se puede poner en español Que curioso Que mala suerte Que no tenga un Xbox Y bueno Pues no queda más Que esperar chicos Así que bueno Ánimo Espero les guste el video Y suerte